El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del pensamiento constructivista, que se orienta a la necesidad de dotar al alumno de herramientas que le permitan construir sus propios mecanismos para resolver diferentes situaciones problemáticas. Esta teoría pretende explicar cuál es la naturaleza del pensamiento humano. En los modelos constructivistas, los procesos de enseñanza y aprendizaje se revelan como situaciones dinámicas e interactivas, que generan que la adquisición de conocimientos sea un proceso de construcción que parte del sujeto que aprende. El concepto del que parten estas teorías es que el ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y afectivo, no es producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una reconstrucción propia que se va reproduciendo constantemente como resultado de la interacción entre estos dos factores. Como figuras claves del constructivismo, hay que destacar a Jean Piaget y Lev Vygotsky. Jean Piaget es un biólogo nacido en Ginebra, que se interesó por la forma en la que los organismos se adaptan a su medio. Posteriormente, se inició en estudios de psicología y, a raíz del nacimiento de sus tres hijos, se centró en el estudio del desarrollo de la inteligencia, dando lugar a la que se conoce como teoría de la psicología del desarrollo. Vygotsky, sin embargo, parte de estudios humanistas y es licenciado en Derecho por la Universidad de Moscú. Desde el Instituto de Psicología de Moscú abrió nuevas perspectivas en el campo de la psicología del desarrollo, la psicolingüística y la educación. En el último campo hizo grandes aportaciones con su teoría del constructivismo social. Los objetivos que se plantea el constructivismo son el aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. Los conocimientos previos son el punto de partida de todo aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los demás. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Hoy por hoy, las teorías constructivistas poseen múltiples enfoques, aunque comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos, ni una copia de conocimientos existentes en el mundo externo. Entre este abanico constructivista que marca la disociación entre lo individual y lo social, entre lo interno y lo externo, o entre el pensamiento y el lenguaje, existen en el momento actual un conjunto de propuestas cuya finalidad es mostrar que, si incorporamos las perspectivas sociocultural y lingüística al modelo cognitivo de los procesos mentales, es posible vislumbrar cómo el lenguaje y los procesos sociales del aula constituyen las vías a través de las cuales los alumnos adquieren y retienen el conocimiento. Fundamentalmente porque resulta muy útil considerar los procesos mentales como una propiedad de los individuos que actúan en entornos organizados culturalmente. En lo que se refiere a la unión de las tecnologías desde un enfoque constructivista aplicado a los procesos de aprendizaje partimos de la obviedad de que las tecnologías siempre han tenido un gran impacto en los procesos de aprendizaje y en consecuencia en la educación. Actualmente las tecnologías están causando repercusión en el método de aprendizaje de los estudiantes, lo cual provoca transformaciones en la metodología de enseñanza. El constructivismo se centra en la construcción de conocimientos, no en su reproducción, por lo que los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su experiencia de aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para un aprendizaje constructivista. Estas tecnologías nos ofrecen la oportunidad de transformar las aulas tradicionales en nuevos espacios, en donde tienen a su disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo y con aspectos creativos que les permiten afianzar lo que aprenden al mismo tiempo que se divierten. Estas características dan como resultado que el propio alumno sea capaz de construir su conocimiento con el profesor como un guía y mentor, otorgándole la libertad necesaria para que explore el ambiente tecnológico, pero estando presente cuando tenga dudas y le surja algún problema. En los procesos de asimilación y alojamiento de la información en la mente, la experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de soluciones resultan vitales. Cuando la información es introducida como una forma de respuesta para solucionar un problema, funciona como una herramienta, no como un hecho arbitrario y solitario. Las nuevas tecnologías, o TIC, poseen características que las convierten en herramientas poderosas a utilizar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Inmaterialidad, interactividad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, instantaneidad, digitalización, interconexión, diversidad e innovación. Estas tecnologías ofrecen a los estudiantes la oportunidad de construir conocimiento sin espacio o materiales que se encuentren físicamente en su entorno, además de la capacidad de interacción entre estudiantes, donde no sólo elaboran mensajes, actividad también realizable con otras tecnologías más tradicionales, sino que además pueden decidir la secuencia de información a seguir, establecer el ritmo, cantidad y profundización de la información que desea, además de elegir el tipo de código con el que quiere establecer relaciones con la información. Por otro lado, y como contraposición al constructivismo, se muestran las teorías conductistas en educación. El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos por concebir el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista, la realidad es que muchos programas actuales se basan en las propuestas conductistas, como la descomposición de la información en unidades, el diseño de actividades que requieren una respuesta y la planificación del refuerzo. El conductismo se define como el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable o conducta y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Se basa entonces en el fundamento teórico de que un estímulo le sigue una respuesta. El fundador o teórico que desarrolla esta teoría es John B. Watson, el cual no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables. Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras del fisiólogo ruso Iván Pavlov sobre el condicionamiento animal, considerando que los actos de la vida no eran más que reflejos. A partir de sus observaciones con animales diseñó el esquema del condicionamiento clásico. Dentro de las teorías conductistas podemos señalar dos corrientes principales, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados obtendremos la respuesta deseada, pero esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda, el condicionamiento operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. A diferencia del modelo centrado en el alumno, el conductismo prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. Para él, el conocimiento es una suma de información que se va construyendo de forma lineal. Asume que la asimilación de contenidos puede descomponerse en actos aislados de instrucción. Busca únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados despreocupándose de la actividad creativa y del descubrimiento del alumno. En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo que se encuentra fuera del alumno, y por lo general se reduce a premios y el refuerzo negativo a castigos. Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades. Si bien no es posible negar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gran influencia del conductismo en la educación, tampoco es posible negar que el ser humano es mucho más que una serie de estímulos. En las prácticas escolares, el conductismo ha conducido a que la motivación sea ajena al estudiante, se desarrolle únicamente la memoria, cree dependencias del alumno a estímulos externos, la relación educando-educador sea sumamente pobre, la evaluación se asocie a la calificación y suele responder a refuerzos negativos. En estos modelos conductistas, la memoria se convierte en la principal estrategia para aprender. Las TIC son percibidas dentro de los sistemas basados en modelos conductistas, como la oportunidad para que mejore la calidad de la enseñanza, y en efecto, tienen la posibilidad de serlo siempre, cuando su uso responda a un concepto pedagógico y, por tanto, su inserción en el proceso educativo responda a necesidades educativas y no a oportunidades sin control. Si las TIC son percibidas como un instrumento, con enormes capacidades pero sólo un instrumento, no definen por sí mismas el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que lo define el maestro y su relación con los alumnos. Cualquier instrumento cumple la función que la metodología le asigna. Eso también es aplicable a las TIC. Si el docente desea aplicar metodologías conductistas, las TIC son perfectamente funcionales. Partiendo de esta idea, señalar que la educación de niños con necesidades específicas de apoyo educativo, las técnicas desarrolladas por los modelos educativos basados en teorías conductistas, continúan aplicándose para la extinción de conductas no deseadas por su desajuste social y la aparición, en contraposición a éstas, de comportamientos conductuales más adecuados socialmente. En este campo, la aportación de las TIC es incalculable, ya que plantea la posibilidad que con herramientas de soporte informático, ya sean ordenadores, tablets o comunicadores, se presenten estímulos concretos y se logren respuestas concretas y deseadas mediante procedimientos de refuerzo positivo. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana, para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a través de la experiencia, pero a diferencia del conductismo, no lo concibe como un simple traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad. Así pues, es de vital importancia descubrir el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la memoria o estructura cognitiva. Esta corriente surge en la década de los 70, presentándose como alternativa a las teorías conductistas. Las aportaciones vienen de diferentes teóricos, entre los que señalaremos a Piaget con su teoría genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, Brunner y el aprendizaje por descubrimiento, y Vygotsky y sus aportaciones sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la zona de desarrollo próximo. La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuye a un mayor conocimiento de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, como la atención, la memoria y el razonamiento. Atendiendo a esta teoría, los dos principales objetivos de la educación deberían ser. Lograr el aprendizaje significativo con sentido, desarrollar habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. El rol del profesor dentro del paradigma es el de creador y organizador de experiencias que capaciten al alumno para aprender a aprender, y el rol del alumno sería el de sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. En este contexto de aprendizaje basado en la cognición, los ambientes virtuales de aprendizaje representan nuevas posibilidades de acceso a la educación. Es aquí donde la introducción de las tecnologías de la comunicación cobran relevancia. Si bien, si el diseño de dichos ambientes se realiza sin un sustento científico adecuado y sin una propuesta didáctica claramente definida, los beneficios de las actividades de aprendizaje pueden verse disminuidos notablemente. Nemirovsky, Neuhaus y Schlageter en 1998 señalaban que existen tres tipos de requerimientos necesarios en el diseño de ambientes virtuales educativos. Los requerimientos de dominio, referidos a los contenidos propios de la asignatura, en donde la selección, organización y la secuenciación de los contenidos constituyen una tarea fundamental del proceso. Los requerimientos psicopedagógicos, que corresponden al enfoque teórico y práctico de la educación en general y del aprendizaje en particular, de acuerdo a los paradigmas y las estrategias didácticas asumidas. Y los requerimientos de interfaz, los que se derivan de las características propias del medio y el nivel de interactividad que serán utilizados. Esta investigación se centra en los factores educativos con el propósito de explicar cómo se insertan las tecnologías de la comunicación en los procesos de aprendizaje y cómo pueden ser utilizadas dichas tecnologías de manera más efectiva a favor de los mejores ambientes virtuales. Partiendo de esto, se realizó una investigación de campo con el propósito de verificar que el uso de las estrategias didácticas sustentadas en las teorías cognitivas contribuye de manera sustancial en el diseño de ambientes virtuales didácticos. La experiencia obtenida permitió observar un avance significativo en las puntuaciones obtenidas por una muestra aleatoria de estudiantes, antes y después de interactuar en un ambiente virtual diseñado con base al modelo basado en dichas teorías. Para concluir, diremos que las TIC constituyen medios cada vez más valorados en educación, la posibilidad de integrar los avances científicos en materia de aprendizaje ofreciendo gracias a los recursos tecnológicos alternativas que no pueden ignorarse. Sin embargo, esta vinculación no se logra por generación espontánea, ya que es necesario crearla de manera intencionada y bajo conocimiento de causa. El modelo de Bandler y Grinder, más conocido por BAC, por sus componentes principales, aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, se basa en el sistema de programación neurolingüística a la hora de describir cómo trabaja y se estructura la mente humana. Este modelo da prioridad a cómo le llega la información al alumno y, partiendo de ahí, cómo se origina el aprendizaje. Según estos autores, tenemos tres grandes modelos para representar mentalmente cómo nos llega la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. En el modelo de representación visual, el alumno desarrolla mejor el aprendizaje cuando la información la adquiere a través del sentido de la vista. Bien con la lectura del libro de texto o de los apuntes que haya tomado en clase, al alumno le es mucho más fácil memorizar y conectar conceptos e ideas. Este modelo de enseñanza y aprendizaje no sólo se vale del texto impreso para desarrollar su función, sino que también utiliza otras herramientas gráficas como pueden ser los mapas mentales, esquemas, líneas de tiempo o imágenes que permiten visualizar patrones, organizar la información y relacionar conceptos necesarios para la comprensión de la información. Herramientas TIC que usan este modelo pueden ser desde aplicaciones de presentaciones como PowerPoint, Keynote o Prezi y aplicaciones de mapas mentales como Mindomo, MindNote o incluso cualquier herramienta de procesamiento de texto. En el modelo de representación auditivo, el alumno desarrolla mejor su aprendizaje a través del sentido del oído. En ocasiones, este modelo tiene prioridad sobre el visual y sucede de manera secuencial y ordenada. La exposición de una unidad o tema en clase por parte del profesor o la grabación de una lección o de los propios apuntes son imprescindibles para el aprendizaje de este tipo de alumnos. En este caso, los alumnos prestan mucha atención a los cambios de tono o volumen de una exposición oral, además de tener facilidad para repetir la misma. Por otro lado, pueden tener dificultades para retener o comprender la información que leen y necesitarán de alguien que les presente el contenido de forma oral. Además, este modelo de presentación de la información tiene gran peso para todos los alumnos a la hora del aprendizaje de idiomas o el musical. Herramientas TIC para sacarle partido a este modelo pueden ser YouTube a la hora de presentar contenidos o desarrollar los propios. Otra herramienta muy útil para que el alumno genere sus propios contenidos pueden ser los podcasts, a través de los cuales podría desarrollar sus propias lecciones y compartirlas con el resto de compañeros. Por último, tenemos el modelo de representación kinestésico, donde el alumno necesita de estímulos bien por el movimiento o por el tacto para que tenga lugar el aprendizaje. No le basta con la explicación del profesor u observar el procedimiento, necesita llevarlo a la práctica con sus propias manos. Es un aprendizaje más lento que los otros, puesto que para aprender a escribir, por ejemplo, necesitará tiempo, pero por otro lado es un aprendizaje más duradero en el tiempo y en definitiva más resistente al olvido. Las herramientas TIC para este modelo de aprendizaje van desde las pizarras interactivas a las tabletas como el iPad. En ellas podemos desde aprender programación tocando el código con nuestras propias manos a recrear pequeños experimentos de física o incluso crear composiciones musicales multi-instrumentales. Estos son los principales modelos de la teoría Bach. Algunos alumnos desarrollarán mejor un modelo que otro o incluso pueden que compartan varios. Lo importante es que sepamos identificarlos para desarrollar el material lectivo de la mejor forma para que sea del interés para el alumnado y al mismo tiempo se produzca en él un aprendizaje significativo. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente donde diferencia distintas capacidades específicas en lugar de ver la inteligencia dominada por una sola capacidad general. El profesor de la Universidad de Harvard, Howard Garnett, propuso este modelo en su libro de 1983 titulado Teoría de las inteligencias múltiples. Garnett menciona que las personas tiene un gran abanico de capacidades y potenciales, inteligencias múltiples, que pueden ser utilizadas de muchas formas productivas tanto de forma individual como en combinación unas con otras. El conocimiento de estas inteligencias nos permitirá poder desplegar de forma sencilla una cantidad de funciones. Junto con su equipo, Garnett propuso ocho habilidades que sostuvo para mantener esos criterios. Musical rítmico, visual espacial, verbal lingüístico, lógico matemático, corporal cinestésico, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Aunque actualmente se encuentra en proceso la configuración de una novena, la inteligencia existencial. A pesar que Garnett sostiene que hay una amplia variedad de habilidades cognitivas y que sólo existen correlaciones entre ellas, las pruebas de inteligencia y psicometría han encontrado generalmente altas correlaciones entre los diferentes aspectos de la inteligencia en lugar de las bajas correlaciones que predice la teoría de Garnett, apoyando la teoría predominante de la inteligencia general en lugar de las inteligencias múltiples. Por ello, esta teoría ha sido criticada por la psicología tradicional, por su falta de evidencia empírica y su dependencia del juicio subjetivo. A pesar de su falta de aceptación en general por la comunidad psicológica, las teorías de las inteligencias múltiples de Garner ha sido adoptada por muchos centros educativos donde a menudo se mezcla y confunde con estilos de aprendizaje. El propio Garner ha llegado a comentar sentirse incómodo por cómo se está adoptando su teoría en algunos centros de educación y él mismo ha negado que las inteligencias múltiples sean modelos de aprendizaje y que carecen de evidencia empírica. Garner hace una serie de recomendaciones para docentes que quieran usar sus preceptos. Individualizar el estilo de la enseñanza adecuándolo a cada estudiante. Pluralizar la enseñanza mostrando materiales y recursos de múltiples formas. Y evitar el término metodología de aprendizaje cuando se hable de inteligencias múltiples. En resumen, la teoría de Garner argumenta que los estudiantes tendrán una mejor educación si disponen de una visión mucho más amplia de ésta cuando los docentes utilicen diferentes metodologías, aplicaciones y actividades que lleguen a todo el alumnado, adaptándonos a la diversidad de cada uno y no sólo aquellos en los que tiene éxito la inteligencia lingüística o matemática. Esto supone un reto para los profesores que quieran encontrar fórmulas que funcionen para cada uno de los alumnos, independientemente del tema que se imparta, diversificando la creación de actividades adaptadas según su intencionalidad a estos alumnos. En su definición más estricta, entendemos por design thinking aquellas estrategias creativas que los diseñadores utilizan durante el proceso de diseño, aunque también puede ser el enfoque que se utiliza a la hora de afrontar problemas como un medio para resolver los mismos, aplicándose no sólo en casos de diseño sino también en el mundo del emprendimiento empresarial o como el caso que nos ocupa en la educación. El pensamiento creativo, como también se le conoce al design thinking, está siendo usado dentro del currículo de los centros educativos de diversas formas, tanto para rediseñar los espacios físicos de aprendizaje como los propios sistemas escolares. Se puede presentar de tres formas. Ayudando a los cuerpos directivos y de gestión del centro a resolver problemas institucionales, ayudando a los docentes a desarrollar planes de estudios más creativos y generando habilidades de pensamiento innovadoras en el alumnado. Son numerosas las escuelas, investigadores y doctores que están investigando a lo largo del mundo acerca del pensamiento creativo en los ámbitos de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Además de enriquecer los contenidos curriculares y ampliar las perspectivas del alumnado, el pensamiento creativo puede beneficiar a los profesores a través del uso inteligente e innovador de la tecnología en el aula. Podemos utilizar el pensamiento creativo para el trabajo en equipo y la responsabilidad del alumno por el aprendizaje. Sabemos de la capacidad que tienen los alumnos, sobre todo a edades tempranas, de empaparse de todo lo que les rodea y enseñan. Con el pensamiento creativo pueden desarrollar el pensamiento lógico, la creatividad, la colaboración, la empatía y el aprendizaje a través del error. Gracias al pensamiento creativo, los alumnos pueden comprometerse con su trabajo en el aula, además de interesarse por su proceso de aprendizaje. Son ágiles resolviendo problemas y se convierten en individuos empáticos y comprensivos, siendo capaces de esforzarse en obtener las metas que se han planteado. Podemos separar el pensamiento creativo en cinco fases a la hora de implementarlo por profesores. Descubrir, a qué me enfrento. Interpretar, qué significado tiene. Idear, qué opciones se me plantean. Experimentar, evaluar opciones y ponerlas en práctica. Evolucionar, ¿cuál es mi meta? Para cada fase encontraremos técnicas específicas y recursos que podemos usar, pero lo ideal, si queremos fomentar este tipo de pensamiento, es que los alumnos intenten generar nuevas propuestas partiendo absolutamente de cero, a través de técnicas de generación como tormenta de ideas u otros métodos. La creatividad debe ejercitarse cada día, por ello es interesante aplicarla en todas las áreas del aprendizaje. En clase de matemáticas, buscar otras posibles soluciones a problemas resueltos, o por ejemplo, en clase de historia, imaginar soluciones a eventos pasados y desarrollar los efectos que hubieran tenido los acontecimientos. Observando los desafíos que nos plantean, las necesidades de cada uno de los equipos participantes, qué mensaje queremos transmitir o las distintas soluciones que nos presentan podremos desarrollar estrategias creativas que nos permitan llegar a nuevas salidas desde otras formas de acercamiento al problema propuesto. En definitiva, cuando trabajamos con estrategias del desarrollo del pensamiento creativo con nuestros alumnos, podemos ofrecerles una mejor experiencia dentro de clase. Es entonces cuando los alumnos empezarán a desarrollar una mentalidad capaz de analizar constantemente las variables que se nos puedan ofrecer con el fin de llegar a la mejor solución posible. Serán capaces de comprender que son dueños de su propia experiencia de aprendizaje, desarrollando un mayor compromiso con este proceso. Serán más empáticos con los problemas de su entorno y comunidad e incrementarán su curiosidad por aprender más, trabajando en equipo y uniendo en su camino a otros individuos similares a ellos en busca de un fin común. El pensamiento computacional, también llamado computational thinking, es el proceso de pensamiento envuelto en la formulación de un problema y la expresión de su solución o posibles soluciones de la misma forma eficaz que lo llevaría a cabo una máquina. Este pensamiento es un proceso iterativo que está compuesto de tres etapas. Formulación de problemas, abstracción, expresión de la solución, automatización, ejecución y evaluación de la solución, análisis. Los comienzos del pensamiento computacional tuvieron sus inicios en la década de los 50, aunque la mayoría de conceptos e ideas son muy anteriores. El pensamiento computacional puede ser utilizado para resolver algorítmicamente problemas complicados y se utiliza a veces para realizar grandes mejoras en la eficiencia. En el año 2006, Janet Quinn, del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, publicó el artículo Computational Thinking, donde defendía la necesidad de incluir esta competencia dentro del currículo de los alumnos, puesto que representa, según su opinión, una destreza esencial en el aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En palabras de Wynn, el pensamiento computacional implica resolver problemas y diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Es decir, enseñar a pensar a los alumnos tal y como lo haría un desarrollador, un ingeniero informático o un computador a la hora de abordar un problema. Esta definición propuesta por Wynn se ha ampliado a otras áreas del conocimiento y en los últimos años son numerosos los estudios encaminados a comprender y desarrollar metodologías de enseñanza y aprendizaje que integren el pensamiento computacional dentro del aula. Pero vamos a centrarnos en la definición del pensamiento computacional. El pensamiento computacional se define ampliamente como un conjunto de habilidades cognitivas y procesos de resolución de problemas que incluyen, pero no se limitan, a las siguientes características. Utilizar abstracciones y reconocimiento de patrones para representar el problema de maneras nuevas y diferentes. Organizar y analizar datos lógicamente. Romper el problema en partes más pequeñas. Reconocimiento de patrones. Reformular el problema en una serie de pasos ordenados o pensamiento algorítmico. Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más eficiente y efectiva de pasos y recursos. El pensamiento computacional de integración actual en el currículo de primaria y secundaria se puede presentar de dos formas, bien en las clases de informática directamente o mediante el uso y aplicación de las técnicas de pensamiento computacional en otras materias. Los profesores de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas o STEM pueden generar espacios en sus materias que incluyan el pensamiento computacional, permitiendo a los alumnos practicar habilidades de resolución de problemas, tales como prueba y error. El pensamiento crítico es un término usado por los docentes para describir formas de aprendizaje, pensamiento y análisis que van más allá de la memorización de los contenidos. En la práctica, el pensamiento crítico es un término que puede aplicarse a muchas formas diferentes de adquisición del aprendizaje o a una amplia variedad de procesos de pensamiento. En su forma más elemental, el pensamiento crítico ocurre cuando los alumnos están analizando, evaluando o interpretando un contenido para que posteriormente, aplicando el pensamiento crítico, poder formar un argumento, resolver un problema o llegar a una conclusión. El pensamiento crítico podemos incluirlo en todas las unidades de las distintas áreas a través de la evaluación de datos y fuentes de información. A través de esta búsqueda, pediremos a los alumnos que encuentren los distintos patrones examinando la información como un proceso, en lugar de limitarse a memorizar la misma, ayudándoles así a desarrollar habilidades de reconocimiento y predicción. La evaluación de la información y sus fuentes permite a los alumnos adquirir procedimientos adecuados para encontrar y utilizar información contrastada. Estas técnicas les permitirán adquirir habilidades para la resolución de problemas y la comprensión lectora. Mediante la inclusión de este tipo de ejercicios en pequeños fragmentos de tiempo durante la propia clase, utilizando los debates abiertos o fuera de ella, o a través de foros de discusión, podemos trabajar este tipo de pensamiento. Es importante que los cuerpos docentes entiendan el papel que desempeñan a la hora de desarrollar el pensamiento crítico. El profesor debe facilitar y fomentar un proceso de pensamiento más libre y permitir la discusión para fomentar que la comprensión de pensar críticamente no siempre termina con una respuesta correcta, sino que a veces se plantean más preguntas o enfoques diferentes del mismo tema. Además, también debe intervenir en el proceso de revisión por parte del alumnado, ayudando a los alumnos a aprender respuestas apropiadas a opiniones contradictorias. El pensamiento crítico puede implicar varios tipos de habilidades intelectuales, entre los cuales se incluyen los siguientes. Ser capaces de poder argumentar de forma razonada y persuasiva, además de responder a argumentaciones contrarias. Poder examinar conceptos o situaciones desde diversos ángulos e incluso desde el punto de vista de diferentes condiciones socioculturales. Ser capaz de desarrollar formas imaginativas de resolver retos y especialmente problemas desconocidos o complejos. Cuestionar pruebas y suposiciones llegando a nuevos planteamientos no previstos inicialmente. Ser capaz de formular y articular preguntas profundas y reflexivas. Y por último, identificar temas y patrones para realizar posteriores conexiones abstractas entre los componentes. Uno de los objetivos significativos de la educación es ser capaces de producir alumnos bien informados y que sean capaces de aprender ideas importantes, útiles y poderosas. Otra será crear en los alumnos el hambre de pensar analítica y críticamente, para usar el conocimiento aprendido en mejorar sus propias vidas, además de contribuir a su sociedad, cultura y civilización. El aula invertida o flipped classroom es una metodología de enseñanza-aprendizaje con origen en el blended learning o aprendizaje semipresencial que cambia el entorno de aprendizaje tradicional proporcionando los contenidos fuera del aula. De este modo, se pretende usar el tiempo destinado a clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan un aprendizaje significativo. En el modelo tradicional, el docente es el foco central de la lección y el principal responsable de la transmisión de contenidos durante la duración de la clase. El profesor responde a cuestiones y los estudiantes reciben del mismo orientación y explicación de los contenidos. A través de este estilo, una unidad didáctica o un contenido determinado se puede exponer en formato de conferencia o clase maestra sin apenas la intervención del alumnado. Las discusiones de clase también se centran en el profesor, que es quien dirige la conversación. Además, este modelo implica por parte del alumnado la lectura de uno o varios libros de texto que acompañen a la asignatura junto con la realización de los ejercicios propuestos fuera del aula. En cambio, en un modelo de clase invertida, gran parte del contenido puede ser descubierto en casa. Los alumnos ven vídeos generados por el docente en YouTube, colaboran en foros de discusión e incluso realizan sus propios trabajos de preparación de contenidos para luego exponerlos en clase con la tutoría del docente. Este modelo se ha visto potenciado gracias a las posibilidades que nos permite el uso de la tecnología en el aula, ofreciéndonos herramientas para la búsqueda, creación, publicación de los recursos a través de la web, descubriendo así infinitas posibilidades que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y cambiando los roles tradicionales del aula profesor-alumno. Aunque sus orígenes e influencias pueden ser muy variados y no estar del todo definidos, se suele acordar que las experiencias de los profesores Jonathan Berman y Aaron Sams del Instituto Woodland Park en Colorado son el origen de esta metodología. Cuando descubrieron en 2007 un software que les permitía grabar presentaciones en PowerPoint, de modo que publicaban sus lecciones a aquellos estudiantes que habían faltado a clase. A partir de aquí, comenzaron a ampliar el repertorio usando diferentes utilidades, como vídeos online, podcast, etc., para mostrar los contenidos a los alumnos fuera del aula, dejando el tiempo de clase para la revisión de conceptos y los ejercicios en grupo. Podemos utilizar su acrónimo para definir los preceptos en los que se encuentra basada esta metodología de enseñanza y aprendizaje. Flexible Environment o Entorno Flexible, donde los docentes generan los entornos necesarios donde el alumno decidirá cuándo y dónde se producirá la experiencia de aprendizaje. Además, no disponen de un tiempo rígido a la hora de evaluar estos aprendizajes. Después está Learning Culture o Cultura de Aprendizaje, permitiendo que el alumno construya su propio aprendizaje mediante la elaboración de contenidos fuera del aula, participando activamente en el mismo con la tutoría del docente. Así, el tiempo restante que queda en clase se puede utilizar para compartir este contenido, debatirlo con el resto de alumnos, alcanzar niveles de mayor profundidad y, sobre todo, fomentar el espíritu crítico del alumnado. El siguiente paso es el Intentional Content o Contenido Intencional, en el que el docente evalúa y reforma continuamente el modelo para ayudar a los alumnos a desarrollar una comprensión conceptual y agilidad en el procedimiento. Este contenido intencional maximiza el tiempo en clase, permitiendo recurrir a métodos y estrategias activas de enseñanza y aprendizaje localizadas en el alumnado. Y por último está el Professional Educator o Educador Profesional, cuando el docente observa y analiza continuamente el trabajo de sus alumnos, de forma que les permita obtener información relevante, además de poder autoevaluar su propio trabajo. El docente debe ser un profesional autocrítico que reflexione sobre su práctica educativa junto a compañeros e incluso alumnos, con el fin de mejorar su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. El aula invertida puede verse beneficiada, como pasa con las otras metodologías, con la incorporación de otras técnicas, sin que por ello perjudique la experiencia ni el objetivo de la misma, como pueden ser el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por proyectos o la gamificación a la hora de generar actividades tanto dentro del aula como fuera de ella. Si bien es cierto que se trata de una metodología ideal en el plano teórico, debemos saber adaptarla muy bien al entorno socioeconómico de nuestro centro, puesto que es necesario conocer muy bien al alumno para detectar si realmente serán capaces de generar esos contenidos fuera del aula así como saber si podrán disponer de los medios tecnológicos adecuados para llevarlos a cabo. El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa que tiene como objetivo organizar las actividades en el aula o fuera de ella, de modo que los alumnos trabajen en grupos organizados para llegar a un objetivo bien definido. En este aprendizaje, los alumnos aprenden a trabajar colaborativamente preguntando unos a otros, debatiendo las ideas del resto del grupo o adquiriendo roles jerarquizados a la hora de desarrollar una tarea. Cuando el grupo llega a las metas fijadas, todo el equipo se ve recompensado aumentando los niveles de satisfacción del alumnado. Las principales bases del aprendizaje cooperativo son el establecimiento de grupos, donde se debe buscar por un lado la diversidad del grupo y al mismo tiempo grupos equilibrados de alumnos para favorecer el trabajo en equipo. Una práctica útil es ir rotando los roles dentro del grupo entre tarea y tarea, así como mezclar los componentes de los grupos a lo largo del curso. El desarrollo de la responsabilidad individual, donde es necesario fomentar el trabajo de todos y cada uno de los componentes del grupo dentro de su rol. El alumno tiene que comprender que cada pieza del equipo es importante y tiene una tarea definida a desarrollar. El diseño de las actividades es muy importante, teniendo en cuenta una participación equitativa donde el trabajo a realizar por cada uno de los integrantes del grupo debe estar balanceado y proporcionado a las capacidades de cada alumno. Y por último, la interdependencia positiva, que podríamos decir que es el núcleo del aprendizaje cooperativo. Los alumnos deben ser conscientes que deben trabajar juntos para llegar al objetivo común. Uno no puede tener éxito si el resto del equipo no llega también a la meta. No están permitidas las individualidades. Por ello, la labor del docente es fundamental a la hora de seleccionar los alumnos para los distintos grupos, así como las tareas adecuadas para cada uno de los mismos. El aprendizaje cooperativo se ve ampliamente reforzado con el uso de las TIC, tanto a la hora de planificar actividades como en el seguimiento de las mismas y posterior evaluación. Actualmente, existen varios entornos de trabajo colaborativo en la nube, algunos de ellos gratuitos, donde el alumno tiene su parcela y a su vez permite la creación de espacios de trabajo en grupo. Algunos pueden ser Google Suite, Para Educación, Office 365 o iCloud. Desde estos entornos, el estudiante puede generar documentos que sean compartidos y complementados por el resto del grupo, sabiendo en cada momento qué participante del grupo ha realizado la modificación. Otras herramientas colaborativas de interés pueden ser los blogs o wikis, donde a través de la jerarquización del trabajo podemos desarrollar grupos en los cuales todos tengan su rol definido editor, corrector, documentalista, creativo gráfico, etcétera, y así dar forma a desarrollos complejos como puede ser la creación de una lección determinada o unidad didáctica por parte de los alumnos. También, la creación de un elemento audiovisual es interesante por la intervención de diferentes tecnologías, así como la posibilidad de definir y separar las distintas tareas. Es una actividad muy completa, que incluye desde la documentación a la escritura de un guión, pasando por el desarrollo de un storyboard, la etapa de la grabación y la finalización con el montaje del proyecto. Se está demostrando que esta última es la que tiene más tirón entre los alumnos, dado la gran cantidad de audio blogs y video blogs existentes, pero además son de gran interés didáctico, puesto que fomentan el uso de lenguajes audiovisuales, la colaboración en equipo y la capacidad autocrítica. Existe un proverbio oriental muy conocido que nos dice algo así como, dígame y olvido, muestre mi recuerdo, involúcreme y comprendo. Sobre esta base parte el aprendizaje basado en proyectos, frente a la metodología tradicional de transmisión del conocimiento. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología centrada en el estudiante, que implica un enfoque dinámico del aula, donde los alumnos adquirirán un conocimiento más profundo de los contenidos a tratar a través de una exploración activa de problemas del mundo real. Los alumnos aprenderán sobre un tema trabajando por un periodo prolongado de tiempo, que necesitarán para investigar y responder una pregunta compleja o un problema. Es un estado de aprendizaje activo que tiene como base la investigación, en contraposición con la metodología tradicional de memorización de contenidos en papel, ofrecidos previamente en una lección guiada por el docente. El alumno aprenderá conocimientos del plan de estudio básico, pero también aplicarán lo conocido para resolver problemas reales que pueden estar relacionados incluso con su vida diaria, obteniendo así resultados de altísima calidad, que quedan grabados en la mente del alumnado. El uso de herramientas tecnológicas en estos casos potencia exponencialmente los resultados de un trabajo de este tipo, permitiendo realizar un seguimiento de todo el proyecto, así como evaluar en cada fase los resultados obtenidos en diferentes formatos, ya sea texto, audio o vídeo. El aprendizaje basado en proyectos centra el foco educativo en el estudiante y no en el currículo, recompensando otras actividades imprescindibles para el día a día, como son la productividad, pasión, creatividad o empatía, entre otras. Actitudes que no pueden ser aprendidas en un libro de texto y que necesitan de la experiencia para su comprensión y crecimiento dentro del individuo. La creación de proyectos se pueden originar de diferentes formas, puesto que no existe una única forma de desarrollarlos, pero sí es interesante plantear algunas cuestiones y aspectos a la hora de implementarlos correctamente. A la hora de plantear objetivos para nuestro proyecto, todos los participantes del mismo deben tener claros estos objetivos para que el proyecto se desarrolle de manera eficaz. Lo ideal es que el docente y alumnado preparen un planteamiento inicial donde expongan las claves fundamentales del proyecto y las metas que quieren alcanzar. Este planteamiento puede tener los siguientes apartados. Descripción del problema a resolver o situación original, donde indicamos brevemente cuál es el punto de partida que el proyecto trata de solucionar. Descripción del objetivo del proyecto, donde indicaremos de manera precisa cuál es el objetivo del proyecto, que tratará de solucionar el problema planteado previamente. Después están los criterios de calidad que el proyecto debe seguir. No nos valdría cualquier solución a la ligera y vamos a exigir unos mínimos de calidad viables. El siguiente paso son las guías o reglas necesarias para el desarrollo del proyecto. Puede ser desde un tiempo de inicio final hasta todo un detalle de los elementos humanos y técnicos que intervendrán para la obtención de los resultados en el tiempo previsto. Por último, un listado de los participantes del proyecto y los roles de cada uno que pueden ser, desde los propios alumnos y sus respectivos grupos, así como otro tipo de personal que pudiera participar, incluso del núcleo familiar. Finalmente, está la evaluación, donde valoraremos tanto el proceso del aprendizaje como resultado final, ya sea de tipo individual o grupal. Antes de que los alumnos se pongan manos a la hora en el proyecto, habremos identificado las competencias y contenidos específicos que el alumno va a obtener mediante el establecimiento de objetivos y metas reales que permitan obtener los estándares de cada organización educativa. Según algunos autores, se identifican cinco elementos para tener en cuenta a la hora de plantear objetivos de aprendizaje. ¿Qué habilidades cognitivas importantes quiero que desarrollen mis alumnos? Para ello, deberíamos basarnos en los estándares básicos de logro de las competencias de cada organismo educativo. ¿Qué habilidades afectivas y sociales quiero que desarrollen mis alumnos? Si quiero que desarrollen habilidades para el trabajo en grupo o individual. ¿Qué habilidades metacognitivas deseo que desarrollen mis alumnos? Si quiero que cuestionen de forma crítica el propio proceso de cara a poder reflexionar sobre el mismo y mejorarlo en un segundo intento. ¿Qué tipo de problemas quiero que estén en capacidad de resolver mis alumnos? Técnicas de investigación, método inductivo, método científico, entre otros. ¿Qué conceptos y principios quiero que mi alumnado esté capacitado para aplicar, como puede ser la comprensión de las relaciones causa-efecto, por ejemplo? Cuanto más concretos seamos con estos aspectos, más fácil lo tendrán los alumnos a la hora de auto-evaluar su propio trabajo y conocer si lo están desarrollando correctamente. Finalmente, para terminar, del éxito de un aprendizaje basado en proyecto depende que tanto estudiantes como docentes y entorno dispongan de las herramientas y aptitudes necesarias para su realización. Por ello, nos haremos preguntas como ¿Tienen los alumnos acceso fácil a los recursos que necesitan? Según las condiciones socioeconómicas o de accesibilidad a los recursos, deberemos configurar el proyecto. ¿Saben los alumnos cómo utilizar los recursos? En caso contrario, deberían estar adaptados para ellos. ¿Tienen los estudiantes tutores o monitores que los ayuden con su trabajo? Conocer el entorno familiar es fundamental para poder abrir el proyecto fuera del aula o centro educativo. ¿Tienen claro los estudiantes los roles y las responsabilidades de cada una de las personas del grupo? Como hemos visto, el aprendizaje basado en proyectos puede estimular la participación activa en el aula de los alumnos, así como la inclusión de elementos básicos en proyectos reales que nos permitirán obtener beneficios educativos y consecución de diversas competencias de forma transparente y eficaz. El aprendizaje basado en desafíos o CBL por sus siglas en inglés es una metodología para aprender mientras se resuelven los desafíos o retos del mundo real. El marco es colaborativo y práctico, pidiendo a todos los participantes del entorno educativo, ya sean docentes, alumnos, familias y otros miembros de la comunidad, identifiquen sus ideas, realicen buenas preguntas, descubran y resuelvan esos retos para posteriormente compartir sus resultados con el resto del mundo. El origen de este modelo surgió a del proyecto ACOT 2 Apple Classroom of Tomorrow Today o Aulas Apple del Mañana, iniciado en 2008 por Apple y basado en el modelo ACOT original con el fin de identificar los principios esenciales del diseño de un ambiente de aprendizaje del siglo XXI. A partir de estos preceptos iniciales, un equipo de Apple trabajó con educadores para desarrollar, probar e implementar el aprendizaje basado en desafíos. El aprendizaje basado en desafíos o CBL tiene algunos elementos comunes de otras metodologías, como son el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. En el caso del aprendizaje basado en desafíos, difiere bastante respecto a los otros modelos en cuanto a la complejidad de los retos propuestos, haciendo mucho más relevante el aprendizaje. Los problemas planteados son lo suficientemente grandes y significativos que hace que los estudiantes tengan que plantear nuevas ideas y herramientas para encontrar la solución. Las propuestas parten de situaciones reales y los alumnos deben proporcionar soluciones adaptadas a ese entorno local. Por ello, los alumnos son capaces de investigar las situaciones planteadas teniendo en cuenta lo que sucede en su entorno, estableciendo lazos más fuertes sobre lo que aprenden dentro del centro y la realidad del entorno. Otra característica fundamental es que, por la complejidad de las propuestas y las soluciones a aportar, son más indicados para alumnado de cursos superiores como bachillerato o formación profesional. En el aprendizaje basado en desafíos, el acceso a la tecnología es fundamental, no sólo por su funcionalidad para encontrar información, sino además porque disponen de herramientas, realizar simulaciones tridimensionales, elaborar maquetas o cálculos complejos, pero sobre todo el poder publicar y exponer a otros estudiantes o a su comunidad educativa el trabajo. Al igual que en el aprendizaje basado en proyectos, disponemos de una serie de elementos guía para poder realizar las propuestas adecuadamente. Se parte de una idea general, donde a través de un concepto amplio que puede ser investigado de diversas formas por parte de los alumnos y que puede tener valor para ellos para la sociedad en general. Luego se plantea una pregunta esencial, la cual se debe obtener de las múltiples preguntas generadas por la primera idea planteada. Vamos reduciendo las opciones hasta obtener una pregunta más concreta que pueda guiar a los alumnos hacia conceptos más manejables del enfoque inicial. Posteriormente, tendremos el desafío obtenido a través de esta pregunta, que una vez propuesto, obliga a los alumnos a generar una solución concreta que se plasmará en acciones específicas y significativas para ellos. Este desafío deberá cubrir la idea general y las preguntas esenciales a través de acciones que se realicen localmente. Después tendremos diversos tipos de preguntas, ejercicios o propuestas guía, que son generados por los alumnos para representar el conocimiento que necesitarán para desarrollar con éxito una solución al desafío, así como proporcionar un mapa del propio proceso de aprendizaje. Mediante el uso de lecciones, simulaciones, actividades y otros recursos se establecerá la base para poder generar soluciones innovadoras, significativas y reales. Cada desafío propuesto puede ser lo suficientemente amplio como para permitir distintos tipos de soluciones. Por ello, la solución final propuesta por el equipo o individuo debe estar lo suficientemente desarrollada, concretada, estructurada y ser de aplicación real para el entorno propuesto. A través de la implementación, los alumnos probarán la eficacia de su solución en un entorno real. Según la complejidad del desafío propuesto, esta implementación puede variar enormemente, según el tiempo y recursos que dispongamos. La evaluación debe ser dirigida durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde el estado inicial hasta los últimos resultados del proyecto, tanto en el transcurso del procedimiento como el resultado final pueden ser evaluados por el docente. Con la validación, los alumnos evalúan la consecución de sus objetivos propuestos, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos, como formularios, entrevistas, grabaciones, etcétera. Mediante la documentación y finalmente la publicación del proyecto, los alumnos consiguen dar forma a un documento de aprendizaje, así como un espacio de debate para trasladar su proyecto al mundo, estableciendo comunicaciones bidireccionales mediante blogs, foros, videoconferencia, etcétera. Muy enriquecedoras, de las cuales también se puede valer el propio proyecto, como los alumnos. Finalmente, a través de la reflexión y el diálogo, tiene lugar el aprendizaje realmente profundo que da sentido al proyecto. El alumno reflexiona sobre su propio aprendizaje, así como las relaciones entre los conceptos, experiencias y la interacción con el resto de compañeros. La taxonomía de Bloom es un conjunto de tres modelos jerárquicos usado para clasificar los objetivos de aprendizaje educativo en distintos niveles de complejidad. Estos objetivos de aprendizaje se agruparon en tres dominios, cognitivo, afectivo y psicomotor. La lista del dominio cognitivo ha sido el enfoque principal de la educación más tradicional y se ha utilizado con frecuencia para estructurar los objetivos del aprendizaje del currículo, evaluaciones y actividades. El proceso estuvo liderado por Benjamin Bloom, que presidió el comité de educadores que ideó la taxonomía. También editó el primer volumen del texto estándar, Taxonomía de objetivos educativos, la clasificación de los objetivos educativos en 1956. La taxonomía de Bloom puede ser el eje principal de otros modelos de enseñanza aprendizaje, sobre todo de aquellos que priorizan más las habilidades que el contenido en sí. La taxonomía de Bloom puede usarse también como una herramienta que ayuda al proceso de evaluación en clase y asegurar que todas las órdenes de pensamiento se ejercen en el aprendizaje del estudiante. La taxonomía de Bloom ha sido un referente en educación desde su publicación. Sin embargo, los avances tecnológicos en el estudio del cerebro, los avances en educación, así como la introducción de las tecnologías en las aulas, ha requerido que esta metodología haya tenido diversas revisiones en los últimos años. Antiguos estudiantes de Bloom revisaron la taxonomía y publicaron una revisión de la misma en 2001. Uno de los aspectos que diferencia este nuevo modelo respecto del original de 1956 es que establece los componentes de modo que puedan ser considerados y utilizados. Se cambian los sustantivos a verbos para significar acciones de cada categoría y se considera la síntesis con un criterio más amplio relacionándose con la creación, modificando además la secuencia en la que se muestran las distintas categorías. Estas características tienen el potencial de hacer que la evaluación del docente, la autoevaluación y la evaluación de los alumnos sean más sencillas a medida que surjan los distintos patrones de uso. En 2008, la taxonomía de Bloom tiene una nueva revisión para hacerla compatible con las nuevas herramientas tecnológicas disponibles. Pero en contra de lo que se pueda pensar no se enfoca en las herramientas y las TIC como objetivos en sí mismos, pues estas son apenas los medios. Se complementó cada categoría original con verbos y herramientas de la tecnología educativa que posibilitan el desarrollo de habilidades para recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Finalmente, en el año 2013, la especialista en educación y tecnología, Katis Rock, asoció la taxonomía de Bloom con el modelo SAMR, previamente desarrollado por el profesor Rubén Puentedura. Este modelo está compuesto por cuatro niveles progresivos de impacto de las TIC en un ambiente de aprendizaje. Sustituir, aumentar, modificar y redefinir o SAMR. De este modo, se posibilita a los docentes la integración de las tecnologías en procesos de enseñanza y aprendizaje para obtener altos niveles de consecución de objetivos. Por su parte, la taxonomía de Bloom sirve de guía a los profesores para el diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje, orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Han pasado más de 60 años y la taxonomía de Bloom sigue siendo una herramienta fundamental para establecer objetivos de aprendizaje. Generar ambientes de enseñanza y aprendizaje enriquecidos, gracias al uso intencionado de las tecnologías de la información y la comunicación, hacen necesario que se intervengan en muchos aspectos de los centros, tanto a nivel de didáctica como de infraestructura. La incorporación del SAMR a la taxonomía de Bloom permite que los docentes visualicen claramente cómo transformar estos espacios tradicionales de aprendizaje en nuevos espacios, gracias al uso de herramientas TIC. Un entorno virtual de aprendizaje o sistema de gestión del aprendizaje, también llamado Learning Management System, es una plataforma educativa online creada para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los participantes de un proceso educativo, ya sea completamente a distancia o en modalidad semipresencial. Por sus características, estos entornos virtuales son interactivos, donde la persona que asista a la formación es consciente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son flexibles, ya que se pueden adaptar sus contenidos a los demandados por cada estructura educativa. Son escalables, lo que nos permite impartir una formación tanto en grupos pequeños como a grupos mayores, sin repercutir en los resultados o la calidad de la misma. Y finalmente, son susceptibles de disponer sus cursos en formato estandarizados como SCORM. Para que un contenido cumpla los estándares SCORM, debe ser accesible, adaptable, que dure en el tiempo y que pueda usarse en otras plataformas. Un sistema de gestión del aprendizaje no suele incluir la posibilidad de crear los propios contenidos, sino que se encarga más bien de gestionar estos contenidos. La labor de crear los contenidos se lleva a cabo de programas de autoría o a través de los Learning Content Management System, que incluyen un sistema de gestión o creación de contenidos tipo CMS. Dentro de las funcionalidades que podemos esperar en un sistema de gestión del aprendizaje, nos encontramos el poder registrar y administrar los alumnos, seguimiento del progreso de un curso, repositorio de documentos, informes y más. A nivel técnico, la mayoría de estos sistemas están basados en la web y construidos desde diversas plataformas de desarrollo que pueden ser propietarias o de código abierto. Así, hay una gran mayoría de soluciones comerciales, aunque existen algunas que pueden ser distribuidas libremente, siendo una de las más conocidas, la plataforma Moodle. Dentro de los sistemas de gestión del aprendizaje, nos vamos a encontrar fundamentalmente tres tipos de usuarios. Los alumnos, que son aquellos usuarios que reciben la formación. Los docentes, en aquellos casos que dispongan de cursos tutorizados con un seguimiento por parte del profesor y que no sean completamente autónomos. Y finalmente, los administradores del sistema, que son los encargados de gestionar, mantener y actualizar la plataforma a nivel técnico. No debemos entender un sistema de gestión del aprendizaje como una herramienta de uso exclusivo académico. Estos sistemas se pueden utilizar además en entornos empresariales, para la formación continua de nuestros empleados. Además, en algunos casos, también puede ser interesante de cara a la formación de clientes, como por ejemplo, cuando queremos lanzar un nuevo producto que requiere de una formación previa. Un sistema de gestión del aprendizaje nos ayudará a centralizar nuestros recursos de formación, reducir los costos relativos del aprendizaje, disponer de formación continua y actualizada, tanto para alumnos como trabajadores, entre otras muchísimas ventajas. Es un ámbito donde se promueve el aprendizaje desde procesos de comunicación multidireccionales, mediante entornos de trabajo compartidos para la construcción y difusión del conocimiento, basado en la participación activa de todos los miembros del curso. Un curso en línea masivo abierto, o MOOC, es un curso online dirigido a la participación ilimitada y el acceso abierto a través de la web. MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses, y no son más que la evolución de la educación en abierto. Los MOOC suelen disponer de los materiales tradicionales que tendríamos en un curso presencial, como bibliografía, apuntes y documentación, pero además cuentan con conferencias filmadas, foros interactivos de debate a los cuales acceden tanto profesores como alumnado del curso. Son muchas las universidades de todo el mundo que ofrecen de forma gratuita cientos de cursos para todos aquellos que quieren aprovechar esta oportunidad. Nos podemos encontrar MOOC de acceso completamente abierto, u otros que utilizan licencias propietarias para algunos de los materiales de los cursos, mientras que el resto permanece abierto para su uso por parte de los estudiantes. La gran ventaja de los MOOC se basa en la capacidad de unir nodos de conocimiento. Este hecho ha supuesto que miles de estudiantes de diferentes partes del planeta puedan realizar el mismo curso de forma simultánea enriqueciendo sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Las principales características de los MOOC son el no tener limitaciones a la hora de las matriculaciones. Pueden ser seguidos a través de internet y suelen ser de carácter abierto y gratuito, aunque como hemos visto ya empiezan a aparecer algunas iniciativas privadas. Gracias a todo este movimiento, se ha creado un interesante debate acerca del papel que juegan las universidades y de la importancia del aprendizaje continuo junto con su impacto más directo que es el del empleo. Según la MOOC Guide, existen seis retos a los que se enfrentan los MOOC. Por un lado, la fiabilidad de los materiales generados por los propios usuarios. También es necesario la alfabetización digital del alumnado para que pueda acceder a los materiales. El tiempo y el esfuerzo dedicado puede exceder lo que los alumnos están dispuestos a comprometerse por un curso en línea gratuito y, de hecho, existe un porcentaje muy alto de abandonos. Una vez el curso expuesto a disposición de la comunidad, el contenido es modificado y reinterpretado por el alumnado, haciendo difícil el seguimiento por parte de los docentes. La autorregulación y fijación de objetivos por parte de cada alumno también es un problema y, por último, las barreras lingüísticas y de traducción. No hay dudas que la gran ventaja de los MOOC es su accesibilidad y gratuidad, además de la gran variedad de temáticas que abarcan. Pero, a pesar de su carácter abierto, muchos están empezando ya a buscar modelos de negocio en los cuales poder sustentar los costes de la infraestructura, tanto de recursos tecnológicos como humanos. Un entorno personal de aprendizaje o Personal Learning Environment es el conjunto de recursos, actividades, conexiones y fuentes de información utilizados para la gestión del aprendizaje personal, tal y como lo definen Jordi Adele y Linda Castañeda en su libro Entornos personales de aprendizaje, claves para el ecosistema educativo en la red. A pesar de ser un término nuevo, realmente los entornos personales de aprendizaje llevan bastante tiempo entre nosotros. A diferencia de los sistemas de gestión de aprendizaje, no son una aplicación o plataforma que podamos instalar, sino un enfoque del aprendizaje, donde se busca obtener el mejor rendimiento de las tecnologías disponibles y emergentes dentro de los nuevos escenarios definidos por ellas. Un entorno personal de aprendizaje, por su propia definición, es personal, es decir, se articulan las experiencias que configuraron los aprendizajes en la educación formal y las nuevas experiencias provenientes de las tecnologías de la información y la comunicación. En definitiva, es el propio individuo quien organiza su propio recorrido para aprender. Además, se reconoce que el aprendizaje es permanente y se tiene por objeto proporcionar herramientas que apoyen ese aprendizaje. Por ello, un entorno personal de aprendizaje debe permitir al alumno fijar sus propios objetivos de aprendizaje, facilitar la gestión de los mismos tanto a nivel de contenidos como de los procesos involucrados y generar instancias de comunicación con otros en el proceso de aprendizaje. Castañeda y Adel identifican en un entorno personal de aprendizaje tres componentes principales. El primer componente son las fuentes de información, donde encontraremos herramientas, mecanismos y actividades para buscar, seleccionar y analizar estas fuentes de información. Un segundo componente serían las herramientas, mecanismos y actividades donde se utiliza la información obtenida, se modifica y se reconstruye el conocimiento a partir de la reflexión sobre esta información. Finalmente, tendremos herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad en nuestra red personal de aprendizaje o PNL. En un entorno personal de aprendizaje, aprendemos gracias al uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. En el mundo actual, la información la vamos a encontrar fragmentada y dispersa a través de muchos canales y servicios. Por ello, necesitamos para la creación de nuestro entorno personal de aprendizaje, el seleccionar pausadamente aquellas fuentes de información que nos ofrezcan las garantías suficientes de veracidad y calidad en el contenido. Además, un entorno personal de aprendizaje va a estar siempre en construcción, puesto que nos acompañará toda la vida. En un mundo cambiante, deberemos actualizar nuestras fuentes de información por otras más actualizadas y ajustar los contenidos a los objetivos que nos vayamos proponiendo. Finalmente, utilizaremos nuestra red personal de aprendizaje para compartir estas actividades, experiencias y nuevos conocimientos, retroalimentando así el aprendizaje entre todos los miembros de la comunidad. Como hemos visto, un entorno personal de aprendizaje nos servirá como guía para aprender a lo largo de toda nuestra vida, según nuestro propio ritmo y necesidades.